¿Cómo se sigue la economía argentina? Pablo Dizzi está en línea. Hola Pablo, Eduardo Serenelini. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien Pablo, y preocupado por la economía argentina, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes desde allí, Pablo. Sí, me imagino. Bueno, lo primero es que en estas tormentas hay que mantener un poco la calma, porque sé que los últimos días han sido bastante difíciles para todos, y hay que mantener la calma para ver cómo se acumula el dólar. Creo que el gobierno está intentando manejarlo de forma con tasas de interés más altas, lo cual en principio debería eliminar la volatilidad, pero no lo está logrando. Así que, bueno, hay que mantener la calma en este momento, porque se tiene que empezar en el medio plazo. Yo sé que en el día a día es muy difícil mantener esto. Pero hay que poner paños fríos, ir paso a paso y buscar soluciones. Vos sabés que en este momento, bueno, hay una fuerte caída de la bolsa, el dólar está cerca de los 23 pesos, venimos no más de 15 días, un dólar de 18, 19. Bueno, son cimbronazos que... Yo sé qué pasa en el mundo, porque esto está ocurriendo en todo el mundo, se están depreciando las monedas, pero, bueno, acá se suman componentes locales. Bueno, vos sabés que hace 6 meses estoy viviendo en Brasil, y en Brasil en los últimos 3 meses pasamos de 3.15 real dólar a 3.56 en pocos meses. Igualmente, la economía brasileña y argentina son afectadas de forma diferente cuando hay una desvalorización de la moneda. En Argentina rápidamente pasa a precio y en Brasil no ocurre tanto. Pero igualmente, en otros países están sintiendo este efecto por las altas tasas que están poniendo en Estados Unidos. Y la política de compañías como la de ustedes, hablamos de Volkswagen en Alemania, Sudamérica, presencia fuerte en Argentina. La calma primero, pero ¿qué medidas se toman a partir de este minuto a minuto que se vive acá? Acaba de decir el presidente Macri hace 10 minutos que van a recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional, hay una necesidad de fonderse porque ya está complicada la forma de financiarse con el mundo. Bueno, son todos datos que, más que ayudar, bueno, no digo que complican, pero se ve en principio difícil. Sí, lo primero es buscar liquidez, que creo que es lo que estaba buscando el presidente Macri. Desde el punto de vista de una multinacional, vos sabés que hemos anunciado en los últimos 4 o 5 meses una inversión de 800 millones de dólares en Argentina para los próximos años. Nosotros tenemos una inversión de Argentina positiva a medio y largo plazo. Por eso la empresa ha anunciado estas inversiones a medio plazo. Obviamente creemos que el mercado automovilístico de Argentina no va a crecer todo lo que ha crecido en los últimos 4 meses. Vos sabés que el último cuatrimestre fue el mejor cuatrimestre histórico de la historia en Argentina, de ventas. Posiblemente desacelere un poco la venta de automóviles en los próximos meses. Pero eso no quiere decir que iba a bajar, el mercado quiere decir que iba a crecer menos. Y para eso sí nos estamos prestando. Porque, a ver, si hago comparación inevitable con Brasil, nuestro vecino y más importante, Brasil tiene una inflación mucho más baja que la nuestra, se deprecia el real con números distintos al argentino. Hay una relación directa con el Brasil. Hay una mejora. A pesar de tener problemas sociopolíticos en el Brasil, vemos un crecimiento... Tal vez tiene que ver con el pasado, ¿no, Pablo? Claro, es que la base es muy baja, Eduardo. Te hablo ahora de la industria, ¿no? Sí. Nuestra industria automotriz en Brasil, en 2012, lleva 3.600.000 vehículos por año. Y el año pasado fue 1.900.000, casi la mitad. Entonces está creciendo en relación a unos números muy bajos, muy bajos, históricos. Igualmente la inflación de Brasil está en los niveles más bajos de la historia, ¿no? El equipo económico ha hecho un buen trabajo en Brasil, que ya está llevando un 2, 2,5% año. Que son valores importantes. Y eso hace que el crédito y los bancos den más crédito a la gente y la rueda empiece a girar, ¿no? Bueno, por el momento acá está creciendo la tasa de índice, fue a 40% por parte del Banco Central. La novedad hoy en escritorios de empresarios es que ya los bancos no aceptan para cubrir un descubierto valores, solamente efectivo o transferencia directa. O sea, ¿ustedes tienen pensado tomar alguna medida puntual en relación a la compañía instalada aquí en la Argentina? No, por eso te decía antes, la liquidez es fundamental en este momento. Esto no se prepara de un día para el otro. Nosotros hace ya unos años, unos dos años atrás, ya tenemos líneas de créditos abiertas con bancos en la Argentina, que en caso de ser necesario se toman, pero no tenemos ninguna necesidad en el corto plazo de tomar las líneas. Igualmente. O sea, ¿siguen con la misma intensidad en producción, exportación, intercambio con Brasil? ¿O ante esta realidad argentina el análisis se hace desde allí, desde Alemania, y ven cómo siguen en nuestro país y en la región? Mira, yo pienso que la balanza comercial va a mejorar para Argentina en este momento, porque nosotros la producción la aumentamos, estaba mirando los datos hace un rato, la producción, la exportación argentina creció en la industria, 30% en el primer cuatrimestre, contra el primer cuatrimestre del año pasado, y nosotros como Volkswagen crecimos 61%, que es principalmente por Brasil. Entonces estamos con una producción muy alta, va a continuar así en los próximos meses, principalmente por el efecto Brasil, y si llega a haber una reducción del mercado argentino, Argentina va a recibir menos autos importados de Brasil. Entonces, al seguir con un ritmo de producción alta para Brasil, y una posible reducción de las importaciones, la balanza comercial será positiva en Argentina en los próximos meses. Bueno, por lo menos en este sector, ¿no? Es uno de los sectores privilegiados de los últimos años, Pablo. Por lo menos en este sector, correcto, por lo menos en este sector, y yo pienso que Brasil continuará a un ritmo muy fuerte, el mes pasado creció 30% contra el abril del año pasado, la economía está girando, y bueno, por lo menos un sector que ayude, vale, y tener a la gente empleada en la Argentina es importante. Un abrazo grande a la distancia, Pablo, muy amable como siempre. Eduardo, un gran abrazo. Gracias, Pablo Dizzi, desde Volkswagen, Alemania. Claro, es un sector de privilegio, ¿no? El automotriz, y está bien, por lo menos tener un sector, pero después tener las compañías satélites, pequeñas y medianas, que a su vez son proveedores de la industria automotriz, no solo aquí en Argentina, sino en el Brasil. Inevitablemente, inevitablemente, todo esto que ocurre, hace prestar atención desde cualquier lugar del mundo, donde tengas intereses, aquí en la Argentina. Brasil, bueno, yo pienso en Argentina, estar atentos en relación a lo que ocurre, y más por estas horas. En instantes habla Nicolás Dujovne.